Bueno, bueno, Cristina, en esta sección que vamos a hacer hoy buscamos hogar a perros sin familia y hoy tenemos una historia especial porque yo creo que te va a tocar muy de cerca. Te voy a dejar con la intriga porque antes quiero que recordemos a Nikita. Hace dos semanas todos nos sobrecogimos con su historia. Nikita había sido abandonada en una parcela atada a un palet y rodeada de más de 36 perros en las mismas condiciones que ella. Después de liberarla de ese infierno que duró varios años, todos sus compañeros encontraron adoptante menos ella, porque como era la más mayor, pues nadie la quería. Pero una vez más, Pablo, una vez más, sois todos maravillosos porque lo hemos conseguido. ¡Lo hemos conseguido! ¡150 llamadas! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Si es que todavía queda gente buena. Claro. 150 llamadas que se interesaron por ella y actualmente la protectora está decidiendo quién es el más idóneo para Nikita. Y ahora sí, os quiero hablar del protagonista de hoy. Es un caso realmente especial porque, Cristina, tú eres la jefa de la Policía Nacional de Madrid y, como venías al programa, pensamos que te gustaría conocer la historia de Danco. Vamos a hablar de Danco. Danco es un perro policía. Durante cuatro años ha estado sirviendo, ahí le vemos, en la unidad de élite del Cuerpo Nacional de Policía, donde solo acceden un grupo muy reducido de canes. Tienen que pasar pruebas durísimas de selección. Danco destacó por su inteligencia y quedó entre los tres mejores de España. Tres mejores. Se convirtió en uno de los primeros perros geo de nuestro país. Bueno, Danco ha prestado servicio en las operaciones de máxima peligrosidad como asistencia en secuestros, detención de terroristas y localización de personas ocultas. La especialidad que tiene es buscar y neutralizar sin herir a cualquier delincuente y todo ello soportando lo que venga, o sea, detonaciones, disparos, lo que sea. Lo que ocurre es que Danco ya tiene nueve años y es hora de que se jubile. ¿Y qué sucede en estos casos? Pues que, paradójicamente, después de una vida dedicada a los demás, los perros policía no tienen familia que les cuide. Porque, a ver, aunque los policías se suelen quedar con ellos, llega un punto en el que un policía ha cogido ya a dos, a tres perros y ya no se da abasto. Por eso un grupo de diez policías han puesto en marcha una iniciativa maravillosa, que es la protectora Héroes de Cuatro Patas. Allí buscan una familia, todos esos perros jubilados, que han servido a la seguridad de nuestro país y que merecen terminar bien su vida. Pues ha llegado el momento. A mí, lo que pasa es que yo en Madrid no tengo sitio porque vivo también en un piso pequeño, pero yo esta historia de un perro policía es como... Son agentes de policía, son agentes de policía. Vamos a recibirlo. Y trabajan muchísimo, muy bien, sí, sí. Pues aquí está Danco, un aplauso para él. ¡Bien! 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 Bueno, Rosa, eres la representante de Héroes de Cuatro Patas. Hay gente que puede pensar que, claro, son perros que están dedicados a la acción y que cuando están normales pueden ser perros agresivos. ¿Esto es cierto o no? No, para nada. No son agresivos. Son perros con carácter que son así cuando están en modo trabajo. En el día a día son perros como todos los demás. Además, aparte hay que tener en cuenta también que estos perros para ese trabajo son entrenados día a día, adiestrados. Entonces, una vez que se deja de adiestrar ese perro, es como cualquier otro perro. Ajá. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, es que vosotros, Borja, Juan José, lo habéis adiestrado para que encuentre a gente que está escondida y que le ladre a cinco centímetros de la cara sin tocarle. ¿Cómo se consigue eso? Sí, correcto. Eso es un trabajo, sobre todo, una buena base de correa, que a base de correa controlamos esa distancia y conseguimos reforzar el comportamiento y sancionización del perro a la distancia adecuada sin que cometa ningún error. Y reforzando y fijando esa distancia la acaba interiorizando. Claro, porque se vea una cosa, aunque no fuese vestido de uniforme, te hubiese dicho tú eres policía. Hablar de una forma, poner las palabras en un orden que dice es policía. Es que es policía. Bueno, pues esta noche queremos, Cristina, que Danco nos haga una última exhibición y luego ya después pondremos un teléfono y si a alguien le interesa que Danco esté en su familia, pues lo puede hacer. Tenemos dos camiones fuera, ¿cuál de los dos se va a esconder? ¿Tú te vas a esconder? ¿Cómo te permiso? Pues adelante. Se va a esconder uno de los dos policías. Se va a esconder y queremos si Danco es capaz de encontrarle y empezar a ladrar sin tocarle. Son dos camionacos. La historia, si sale bien, la que suponemos que sí, es que Danco le va a encontrar entre los dos camiones y se va a quedar a 5 centímetros de la cara ladrándole para que el otro tampoco haga muchas tonterías. Bueno, pues vamos fuera, vamos a verlo. Ha llegado el momento de ver a Danco en acción. Pues aquí estamos. Aquí dos camiones, un policía se ha escondido. Los camiones pequeños no son. No, aquí lo hacemos todo a lo grande. ¿Va a falta un ayudante? Sí, sí. Ay, yo quiero ayudar. Espera, esta primera parte la voy a hacer yo y luego yo te dejo. Pero al principio tú le ves las trazas. Muy bien. Me hace falta que la sujetes fuerte y que no te muevas. No te preocupes. Ay, que lo pequeño que eres te va a arrastrar. No te apures. Le voy a hacer un precondicionamiento para que el perro sepa que va a empezar a trabajar. ¿Danco? Toma, la apaga. Vamos a buscarlo. Vale, ¿quién lo va a llevar? Voy a intentarlo. Vale, yo voy a estar cerca por si pasará. ¿Le ponemos aquí la correa? Sí, hay que ir frenándole un poquito para que vaya despacio. Vale. Con eso es como que le has conectado, es modo on, ¿no? Modo buscador. Busca, busca. Es rastreador ahora mismo, mira. Despacito, ¿no? ¿Así? Sí, así está bien. Vale. ¿Anda, andará? Hemos dejado unas salchichas para despistar, pero le dan igual. Claro que será que no meen en una rueda, porque a los perros otra cosa no nos gusta. Pero meen en la rueda, macho. Ahí ya lo soltamos un poquito la correa. Me parece que ya ha encontrado. Ahí está, ahí está, le dan el premio para que se quede tranquilo. Vamos a soltarle la correa, Cristina. Sí, le soltamos ya. Sí, sí. Vamos a soltarle, que está aquí. Ven aquí. Vamos, que está. Muy bien. Muy bien. Me gustaría que viésemos... Vamos a quitarle el premio para que veamos cómo le ladra a cinco centímetros de la cara si suelta. Pues este es Danco, y si queréis que forme parte de vuestra familia, Ana. Ahí tenemos el teléfono para ponernos en contacto con la protectora y adoptar a Danco, que no es un perro, que es un héroe. Bueno, un aplauso para los policías y para Danco. Este perro se merece una familia. Vámonos, Cristina, tú y yo, de vuelta al plató. Gracias.